Hola chicos, ¿cómo estamos? Otra semanita más en las noticias de tuplaystation.es Yo soy Bubiño11 y nada, vamos a comenzar Antes de nada chicos, quería saludar a un buen amigo y a un fiel seguidor de estas noticias Nada, un saludo lice, un saludo muy grande y aquí tienes tu saludo que te lo debía de hace un par de meses, eh Primera noticia, Playstation Plus anuncia sus juegos gratis con su suscripción para el mes de abril En ellos tendremos el Motor Strike, Immortal Legends, el Trackmania y el gran Mad Max Playstation VR baja su precio del Starter Pack a 299€ El cual incluye las gafas, la cámara y el Playstation Worlds El parche de The Witcher 3 para Playstation 4 Pro se retrasa Ya que había numerosos bugs y han preferido retrasarlo, quitar todos esos bugs de encima y sacarlo perfectamente Se han dado nuevos detalles del God Eder 3 El cual vendrá con dos nuevos tipos de arma, un nuevo estado que nos otorgará más fuerza Y el sistema Engage, que nos dará la posibilidad de compartir los beneficios y los efectos que suframos nosotros con otros jugadores GTA V Online recibe dos nuevos coches, el Pegasi Tesseract y el Vapid L Molan muchísimo y joder el juego lo que da de sí Se rumorea que Borderlands 3 saldrá anunciado en L3 Así que nada, esperar el 10 de junio que tiene posiblemente anunciada su salida Así que nada, solo nos queda esperar Dragon Quest 11 nos llega el 4 de septiembre Se ha anunciado Lego Los Increíbles con numerosas imágenes, un trailer y que nos llegará el 15 de junio Justo 12 días antes de su salida en los cines de la nueva película Los Increíbles 2 El Acojonante Bio Mutant, que Dios, todo lo que he visto me encanta Tendrá también un sistema climático dinámico Es decir, nosotros podremos cruzar por un río solo y solo si baja su cauce y por ejemplo se llena Va a tener numerosos puzlers, por así decirlo, con el distinto tiempo que tengamos dentro de ese universo Y va a ser Acojonante New Gundam Breaker sale el próximo 21 de junio y tenemos nuevo gameplay ¿Y a quién no le gusta el Fortnite? Pues no sé, a muy pocas personas Por eso os adelanto que va a salir un nuevo lanzamisiles teledirigido Pero todavía no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni la reza, ni nada Mediante un comunicado que ha lanzado la Fiorentina a FIFA 18 Se ha pedido que por favor no se le retire del equipo a David Astori Que falleció al empezar el mes Pero eso sí, se le ha retirado de los packs de FIFA Ultimate Una pena Y ahora vamos con un par de noticias de God of War Cory Barlog, en una entrevista que ha tenido para la Playstation Lifestyle Ha hablado sobre por qué no reiniciaron la saga Y ha dicho que ellos han pasado por la universidad Son mayores, tal, tienen un cierto pasado Y por qué no hacerlo también con el gran Kratos Es un trasfondo Es lo que creen ellos un avance Ya que si lo reinician, todo lo que han hecho antes se pierde No, ellos han querido dejar eso detrás Y mostrar cómo sería más mayor Ya con su hijo El cual se muestra en un nuevo gameplay a Atreus Como da estopita Llegan nuevos trajes de Darkstalker Para Street Fighter V Así que correda a verlos Y por último, en el canal de Youtube de Rhyme Style Han sacado los finales dramáticos Tanto de Broly como de Bardock En el nuevo Dragon Ball Z Fighters Y nada chicos Hasta aquí las noticias esta semana Espero poder volver la semana que viene Y no cada dos semanas Porque madre mía que líos Y recordaros que el 7 y el 8 de abril Estaremos en la Herois del Manga Y así que buscadnos Y os entrevistaremos Y podemos hablaros Nada chicos Hasta aquí todo Muchísimas gracias por escucharme Y nada chicos A friquear